Hola chavales, soy Pedrito, valenciinista, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una noticia que os va a gustar mucho, estoy seguro y es que Panic ha revelado cuando va a salir la Jugón 107 y los regalos que va a traer este mes sale un poquito más tarde, no sé por qué pero bueno, habrá que esperar porque vale la pena y es que en el número 107 la Jugón va a estar lleno de regalos dos cromos conmemorativos de Liga Este 2015-2016 los que se pegan en las primeras páginas dos sobres de Mega Cracks 2015-2016 y dos cartas de edición limitada que son Arda Turán y Jackson Martínez y pues ahí la tenéis la portada que incluye también la guía de la Liga dentro, así que está muy bien creo que este vídeo es primicia, nadie lo ha subido siempre soy yo el primero en subiros las noticias de colecciones o de la revista Jugón noticias en general, siempre soy yo el primero creo así que bueno, pues habrá que esperar unas dos semanas pero valdrá la pena así que se despide Pedrito, dale, en Instagram, dale, suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós